Tu Santidad Me Envuelve Tu Santidad Me Envuelve Tu Hermosura, oh Dios Sin Oscuridad Tu Santidad Me Envuelve Tu Santidad Me Envuelve Tu Santidad Me Envuelve Tu Hermosura, oh Dios Sin Oscuridad Y Santo Eres Señor Mi Redentor Y Santo Eres Señor Mi Salvador Tu Santidad Me Envuelve Tu Santidad Me Envuelve Tu Santidad Me Envuelve Tu Hermosura, oh Dios Sin Oscuridad Tu Santidad Me Envuelve Tu Santidad Me Envuelve Tu Santidad Me Envuelve Tu Hermosura, oh Dios Tu Santidad Me Envuelve 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 Tu Santidad Me Envuelve